No 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 esperes que te espere después de mis bendices La paciencia se me ha ido hasta tus pies Y voy deshojando margaritas y mirandas sin mirar Para ver si así te irritas y no te vas Voy a pedirte que no pruebas más Y si tú que me duermas toda aquí de ti adentro Y que a tu edad sepas viendo que es No se puede vivir tanto veneno No se puede vivir tanto veneno No se puede dedicar el alma No se puede vivir tanto veneno 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 No 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 No